¿Quién convence al hombre? La mujer. ¿Por qué? Porque el sentimiento. El sentimiento y las emociones es la que más hace caer a la parte intelectual. Ahora, pongámoslo en el IMA. ¿Qué es IMA? Cuando estaba con ella. Ahora podemos decir, ¿cuándo la mujer convence al hombre que coma? Ah, porque recién estuvieron. Ah, están juntos. Ah, están juntos. Es como que dices, come, come, no, no, come. La convención. ¿Cuál es el momento más de debilidad del hombre? ¿Está bien? O sea, si el tema era intelectual, contacto con Dios, obvio que la relación entre hombre y mujer es el intelecto en baja, no en su vida. Ahí está más en baja. Es la debilidad. Entonces, ahí, claro, ahí las emociones y los sentimientos lo tiran abajo al intelecto. Entonces, por eso dice IMA. Como que el Midrash está diciendo que en verdad que como que se habían estado recién juntos. ¿Está bien? Y ahí, es verdad, cuando estás todo el tema de la desemoción y la imaginación, ahí estás más desconectado de Dios. Obvio. Entonces, ahí es más fácil que le entre el IMA. Ay, qué ganas de comer de eso. Es simbólico, ¿entienden? Y cómo ella lo convence a él. Claro, ella lo convence a él. ¿Tenemos ejemplos en el Tanaj, así? Que ella convence a él. Y que esa es la debilidad de él. No, Simpson y Dalila. Simpson y Dalila, exacto, ¿no? Simpson, el secreto. No quería decir el secreto. Y Dalila dice, dale, decime, decime. No, te voy a... Hasta que le dijo. ¿Está bien? Cayó. Porque estaba enamorada de Dalila. No podía. Y le tuvo que decir. Después le corta el pelo, ¿se acuerdan? Entonces le dijo un secreto que no tenía que decir. O sea, que cayó porque ella lo convence. ¿Otro ejemplo en el Tanaj? Ejemplos no faltan. ¿Está bien? David Amélez y Bacheva también hay un descenso ahí, ¿no? Y también ahí, ahí también tenemos que analizar. ¿Qué pasó? Si David Amélez estaba conectado con Dios. ¿Qué pasó aquí? Sin hablar de si pecó o no pecó o qué nivel. Pero, chat, lo que está literal. El rey, el jefe de ejército había ido a la guerra. David normalmente siempre iba a la guerra. Estaba ahí. Ahí estaba en su palacio. Mirando en la terraza. ¿Ven? En un momento de... O de aburrimiento, de desconexión con Dios o pensar, mirá, este rey no es mío. Eso es un momento que te hace yécer a la guerra. Y ahí vio a Bacheva. Y ahí cayó. Si estaba firme, no hubiese caído. ¿Entendieron? Entonces, está buena la... La palabra Ima está clara acá. ¿Qué está diciendo Ima? No está de más. Con ella. No, está dando una indirecta. Sin decirlo literalmente, está diciendo, ah, claro, le dio de comer cuando estaban juntos y el hombre no pudo decirle que no. Simbólicamente significa que las emociones y los sentimientos pueden convencer a la parte intelectual. Si la intelectual no está firme. El instinto y la imaginación, la inclinación, convence a la parte emocional y sentimental. Y las emociones y los sentimientos son fuertes. Inclusive en una persona intelectual, la emoción no es ni bueno ni malo, ¿no? Puede ser buena la emoción y el sentimiento, pero si es negativa, puede hacer caer al intelecto. ¿Se entendió? Entonces, ¿por qué el Nahash convenció a la mujer? ¿Contestamos? Sí. ¿Por qué la mujer convenció al hombre? También contestamos. Porque la que tiene más fuerza sería el punto débil del hombre, sería la mujer. Sería simbólicamente la metáfora. Y también así funciona. ¿Está claro? Y por eso lo convenció. Está bien, está bien. Pero la mujer normalmente representa más los sentimientos y el hombre representa más la parte intelectual. No es que la mujer mala y el hombre bueno. No, no, es verdad. Pero también el ejemplo, la metáfora está formada, está forjada según cómo funciona la realidad. Así funciona también, ¿no? También muchos hombres caen. Dicen, detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. ¿Está bien? O sea, que si es un gran hombre, hay gran mujer. ¿Está bien? Puede ser. O sea, que la mujer tiene mucho poder, en otras palabras. Puede elevar al hombre y puede hacerlo caer al hombre. Tienen otro ejemplo de una mujer que lo salvó o una mujer que lo hizo caer en el Tanaj. Megilat Ester. ¿Quién hace caer mucho a Amán? La esposa de Amán. La esposa de Amán siempre le habla, le habla, le habla, mirá esto y le llena la cabeza. La esposa de Koras dice que también era negativa. En caso de la esposa de Ombén Pele, lo salva. ¿Se ven? Tenés mujeres buenas y mujeres... Ahí de todo. Y con las mujeres de Moab, Amisrael, cuando salieron de Amisrael, no, en el desierto, también cayeron, ¿no? ¿Está claro? Pero en la otra parte, dice y ordenó Dios el Eterno al hombre. ¿Cómo que en ningún momento dice el hombre? Es verdad, es verdad. En ningún lugar dice que la orden se la dio a la mujer. O sea, teóricamente el hombre se lo habrá pasado a la mujer. No, pero... Pero dijimos que el hombre era hombre y mujer y estaban juntos. Pero si la mujer lo está repitiendo... Claro, es porque el hombre le dijo exactamente. Pero el hombre se lo dijo. Como que no es lo mismo que te lo diga un hombre que te lo diga a Shem. ¿Sabes que a Shem se lo dio al hombre? Es verdad, es verdad. Está bien. Pero podemos decir que en verdad cuando Dios se lo dice al hombre no es al hombre y no a la mujer. Están los dos juntos ahí y se lo dicen. No es cierto. Pero eso sería menos grave de la mujer en ese caso. No, pero raro. Cuando lo ordena esto, entonces no había creado a la mujer. Es la primera vez. Pero se supone que ya está dentro de él igual. Habría que ver. Porque en el capítulo 1 dice macho y hembra los creó. Y en el Pazuk 2 dice cuando la crea la mujer. ¿Para qué quiere decir macho y hembra los creó? ¿Qué quiere decir que macho y hembra los creó? Que estaban pegados. Ahora, si estaban pegados y acá le habla a la dama, a dama era a dama y java unidos. ¿Está bien? Para mí que darle a Dios mal al mes. ¿Eh? Para ir a la justicia. ¿Está bien? ¿Se entendió hasta aquí? ¿Se entendió? Nos queda ahora cuando... Entonces, ahí, y miren cómo sigue. Y abrieron los ojos de ambos y se dieron cuenta que estaban desnudos. A ver, ¿cómo entienden este Pazuk? Se abrieron los ojos de los dos y se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Qué? ¿Antes eran tontos? No eran tontos. Antes no veían. ¿Entonces qué quiere decir? Que se abrieron los ojos. Pero antes sabían que estaban desnudos o no estaban. No sabían. Sí sabían. ¿Y por qué antes no tenían nada de malo? Ve aquí. Antes estaban desnudos y no tenían nada de malo. ¿Por qué? Porque estaban conectados con Dios 100%. Entonces, pensaban solamente en lo correcto. ¿Está bien? Y ahora que traer hijos al mundo traemos hijos al mundo. Era muy puro. Muy, ¿está bien? Algo súper ideal. Ahora que comieron del árbol se dieron cuenta que entran desnudos y se avergonzaron. ¿Por qué? Porque ahora ¿en qué están? Ahora no están 100% conectados con Dios. Ahora están en qué tema. Probaron el gustito del arbolito y ¿qué hace que prueben el gustito? Vieron algo que confunda el bien y el mal. Es la imaginación y en la imaginación ahora Claro, ya no están tan puros. ¿Por qué? ¿Por qué se avergüenzan? ¿Por qué se avergüenzan? Uno puede ser porque se avergüenzan porque no tienen misbots. Pero si se avergüenzan acá dice que están porque están desnudos. Hay quien explica. Desnudos de misbots. Pero si es desnudo físicamente porque ahora el tema de la desnudez lo ven y se imaginan cosas que no están bien. ¿Entienden? Antes era puro todo lo que pensaban. ¿Deseo? Claro, ahora está con el tema de los deseos. Antes no tenían el tema eso de los deseos. ¿Cómo lo incrementaron el tema de los deseos? Probando el gustito. Y así funciona el ser humano. ¿No funciona así? ¿Está bien? ¿Por qué dicen que una persona... ¿Por qué dicen que una... ¿Por qué dicen que donde un Baal Chubá está... A donde llegó un Baal Chubá no llega ni un Tzadik Gamur? ¿En qué sentido? Porque venció todo sin bien. Exacto, porque el Baal Chubá probó el gustito del pecado y lo superó. Y el Tzadik Gamur nunca lo probó. Pero él probó el gustito y se domina. Ah, ¿qué más difícil? Pues eso. Exactamente. Pero ven acá como probaron el gustito ahora dicen ¡guay, qué vergüenza! Ahora ya piensan... Ahora como que tiene otra visión. ¿Entendieron? Es como una droga también, ¿ven? Hay quien dice que el árbol del bien y el mal era como la droga. Que te droga. O sea, ¿de qué árbol comieron? ¿De qué comieron? Para caer así. ¿Cuál es el árbol del bien y el mal? ¿Qué fruto podría ser? Dos posibilidades. Puede ser la uva. La uva que emborracha. Y cuando una persona peca borracho hace cosas que no están bien. Y si es una planta como una droga que lo drogó. Y... Super. Es que... ¿Qué funciona en la droga? ¿Qué funciona normalmente con la droga? ¿La imaginación o el intelecto? La imaginación. ¿La imaginación? No, yo no sé qué funciona porque no conozco. Es lo que dicen, que nadie conozca y que nadie. Me jazas, me jalila. No. Pero lo que funciona es la imaginación. En alza está la imaginación. No, se piensa que vuela o que guau, no sé, que se tira de lado. Cualquier cosa. Están en cualquier cosa. Eso es. Entonces puede ser que en una plantita o un yuyito, ¿viste? Por eso le dijo no comas de eso. ¿Por qué no comas de eso? Porque te desconecta. Te desconecta de la verdad. Es una droga. Entra muy bien que ese arbolito era algo así. ¿Se entendió? ¿Está bien? Conclusión, entonces. Conclusión hasta aquí. Vimos cuál fue el pecado de... O sea, Adán y Jabá, lo más interesante de esta explicación es que representan a nosotros mismos. Y que todos nosotros tenemos algo de Adán, todos nosotros tenemos algo de Jabá, todos nosotros tenemos los instintos. O sea, que está hablando de los aspectos de las funciones del alma. En la metáfora esta. Entonces, ¿se podría volver al Gan Eden? Acá van a ser echados del Gan Eden. Pero si una persona haría Tejua y querría conectarse con Dios, ¿podría volver al Gan Eden? Sí. Ah, pero ¿dónde está el Gan Eden? ¿Cómo volvería al Gan Eden? Tenemos que hablar si el Gan Eden es un lugar físico o si el Gan Eden es un lugar espiritual. Si el Gan Eden es un lugar espiritual. Digamos que el Gan Eden es un lugar, es un estado, es un estado de contacto con Dios. Alam y Jabá ahora pecaron, por eso son echados de ese nivel espiritual, porque acabas de pecar. Pero si querrías, ¿podrías volver? ¿Sí? ¿Podrías volver? ¿De qué dependería? De que quieras volcarte a Dios e ir en sus caminos. O sea, no tiene que ser un jardín con frutos y árboles. Puedes vivir en tu casa donde vivas y estar 100% apegado a Dios y ir en los caminos. Eso también es estar en el Gan Eden. Estar en el Gan Eden no es un lugar, no depende de lo físico, depende de lo espiritual. Podemos decir que estar en el Gan Eden es un estado. Es un estado. Podemos decir que el profeta cuando tiene profecía está en el Gan Eden. No, pero no estaba, estaba en otro país, estaba ahí en Israel. Estaba en el Gan Eden. Cuando está con Dios está en el Gan Eden. Eso es Gan Eden. Gan Eden es ese. ¿Se entendió? Cuando es un jardín y un físico material. También podemos contestar. Pero podemos dar el paralelo. Lo quiero decir primero para que lo más importante de todo es que es el estado espiritual. Pero también se podría volver al estado material ideal que eso sería Mashiach. Eso Gan Eden. Ahora, ¿reconocieron los errores Adán y Jabá? Nadie. Le dijo a Jabá, a Jabá le dice ¿por qué comiste? Primero le dice a Adán. ¿Qué le contesta a Adán? ¿Por qué comiste? ¿Qué podía haber dicho él? ¿Podía haber dicho? Pequé. Pequé. ¿No? Le dio la oportunidad a Yemi. ¿Qué dijo él? La mujer que me diste. Le dice a la mujer ¿No hicieron teyugá? No hicieron teyugá. No, después seguramente. Pero en el momento que tenían que hacer no hicieron. Después sí. Pero le dice a la mujer ¿Por qué comiste? La serpiente. ¿Cómo se llama eso? Proyección. Proyectás la transgresión al otro. No la reconocés. ¿Cómo dijo David Amérez apenas el profeta le dijo ¿Estuviste mal? David Amérez enseguida dijo Hatat. La primera palabra. David Amérez supera a Adán Marillón. David Amérez enseguida se teyugá. ¿Adán no? ¿Jabá no? Por eso él dice que en el reinado y lo demás Exactamente. De cierta manera el o sea si Alam hubiese dicho Hatati a lo mejor se quedaron en el Ganeven. Si Jabá hubiese dicho Hatati a lo mejor se quedaron en el Ganeven. Pero no dijeron. ¿Está bien hasta acá? Hasta aquí hoy.